Por toda la vida, andare avanti Cercare i tuoi occhi, degli occhi degli altri Far finta di niente, far finta que oggi sia un giorno domani Andare avanti Tentando a la suerte Haciéndome el tonto cada vez que pienso en verte Gastando billetes, fumándome el verde Dieguito, ¿dónde te metes? Llevo ocho días sin verte Por algo será, no me jodas Tonteando siendo un crío mayor de edad Es otra cosa, no te pases de payaso Te rompe las fosas Cuida a tus mayores, madura, cura, deja la droga Me aprieta la soja Tiro la banquierda o me voy a prórroga Yo sé que lo notas Cada día que pases condena y tú ni te imputas Suelo engañarme Paseo por el centro de tu mano, eso era antes Ahora queda ceniza y un papel sobre el que ya sangría Una lápida vacía sobre la que tallar mi nombre Y bueno, suena vacío Jode pero sé bien lo que quiero y al menos sonrío Guío mis sentidos y al final actino Sin esfuerzo no hay premio bien grabado Lo tengo tío A veces siento que el mundo es mío Otras notando y me quedo con lo bueno y sigo Me considero un loco de la observación Un vividor, un estafador de metas clandestino Intento ser mejor pero hay tres o dos que Me busca la ruina pues yo le estoy cobijo tú tranquilo Fue todo drogado por Fiu Fue todo drogado por Fabric perdiendo kilos Así de sencillo, callo, observo y no me chino Es parte de la madurez de dejar de ser un niño No, de dejar de ser un niño De dejar de ser un niño Quedó ese nube Retuve lo que pude, no lo dudes Un día el book y tú qué Estoy en las nubes La próxima vez le pides a otro que te ayude